Hola que tal bueno os voy a contestar a una pregunta que me habéis comentado varias veces ya y que teníais la duda de realmente de saber si hay alguna forma de saber cuando las canarias están en celo o no vale bueno pues hay una forma de o por lo menos yo tengo una forma de saber más o menos cuando mis canarias pueden estar en celo o cuando no pueden estar en celo vale bueno pues hay una forma hay varias varias formas de poder identificar perdón si nuestras canarias nuestras hembras pueden estar en celo como veis yo tengo las mías aquí y una forma de identificarlas yo normalmente utilizo lo que es arena en el fondo pero ahora porque utilizando el papel pues muy sencillo cuando vemos que nuestras canarias empiezan a arrancar lo que es el papel como veis ahí lo tienen casi comido el papel por la esquina cuando vemos que empiezan a arrancar el papel y empiezan con el papel en la boca de un sitio para otro o a meterlo dentro de las bizcolleras eso es una señal muy buena para saber de que nuestras canarias están en celos otra forma de saberlo es si empiezan a aletear las alas hacia arriba y hacia abajo muy contentas saltando de un lado a otro y con el tía 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 ese ese es otra señal que podemos ver para saber si una de nuestras canarias está en celos o no pero otra manera es saber y esta es la más eficaz cuando vemos que nos están poniendo huevos en las bizcolleras o en el suelo de acuerdo esa otra forma de saberlo otra forma de saberlo es cuando los emparejamos con los machos y tienen la rejilla por el medio la hembra en su lado empieza a quitar las alas mucho saltando de un lado a otro con el tía tía intentando buscar al macho se dan de comer unos a otros por la rejilla eso es una buena señal de que se han afectado y de que ambos están en cero vale pero cuando están todas juntadas bien como yo las tengo tanto las amarillas como las rojas la forma de saberlo es esa mirar a ver si se van arrancando el papel que hay que le hemos puesto en el suelo si empiezan el agite el agiteo ese con las alas hacia arriba y abajo saltando de un lado a otro y el pie a pie que nos empiezan a poner huevos en la bizcochera o en el suelo esas son las tres señales que yo me fijo realmente para saber si mis hembras están en celos o no y así tengo unas que está en celos y es aquella del marfil de allí aquella nevahita de allí que ya la he visto tres veces sacando la pasta de cría el bizcocho de la bizcochera y metiendo la papel que arranca de allí como veis allí tiene toda la fin aquella arrancada esa canaria me está entrando un fredo si sigue así ya mismo la tendré que emparejar vale pues así así es como lo estoy haciendo como veis están preciosas tan gordas tan como toros ya no las bien ya les estoy rebajando lo que es las semillas grasas como veis ya no tienen muchas semillas grasas lo que es en los comederos porque ya las veo muy muy bien de grasa en el otro vídeo explicaré cómo está una canaria en condiciones para criar y otra que no está en condiciones para criar realmente cómo tiene que estar una hembra bien para criar para la temporada de cría para que nos aguante toda la temporada de cría bueno pues es una cosita que me habéis preguntado aquí como veis está la verdona esta verdona me está entrando en celo está de abajo me está entrando en celo porque ya la he visto buscar al macho arrancar el cartón citó de abajo también se lo arranca de aquella esquina como veis allí mira cómo ha arrancado el papel de allí es una buena señal de que esa pájara de que esa verdona mutada me está entrando en celo los demás pues ahí siguen que todavía como ya digo no me da tiempo de mucho ya ha empezado más o menos lo que es la voladera a replantear la de cómo la voy a hacer y poco más vale pero eso es una cosita que me habéis comentado varias veces luís cómo sabes tú realmente si tus canarias son en celo no pues así nos fijamos realmente si empiezan a poner huevos en las coseras en el suelo si tienen un pie a pie muy alegre y empiezan a quitar las alas hacia arriba y hasta abajo más bien inclinándolas hacia abajo y si no y si nos damos cuenta que empiezan a arrancar lo que es el papel que tienen en el suelo y empiezan a dar vueltas de un lado a otro con el papel en la boca o intentarlo meter meterlo en la bizcochera vale bueno pues esos son los tres puntos que yo me fijo para ver realmente si mis canarias tienen celo o no tienen celo son tres truquitos truquitos muy sencillos y así nos daremos cuenta realmente si están en celo o no para ahí poder emparejarla ya con los machos los machos ya se están subiendo de celo que yo quiero que vayan con él no para sobre todo el timbrado de arriba es que no para ese de ahí canta mucho también ese también el blanco también no para ya van cogiendo el puntito óptimo que yo quiero que con así la agenda ya van subiendo un poco vale hoy después un poquito de vitamina porque vi los dos días que estaban un poquito de caída y después un poquito de vitamina y el que se les va a poner a partir de la semana que viene mirad 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 como cantó mirad escucha escucha cuanto más hablo yo más cantan ellos ahí ahí este es el celo que tiene que tener un macho vale mirad mirad como sale buscando a las hembras cantando a las hembras pues con ese canto y nada más ya realmente las hembras las hembras están ahí escuchando como cantan todos bueno pues espero que os sirva la ayuda como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo